Buen día amigos cuereros, hoy vamos a... hoy voy a mostrar como yo uno las tira de sujeción a las guampitas es uno de dos formas, yo voy a mostrar las dos formas que yo hago en una hago un agujerito, yo calculo que esto es de 8 milímetros, agarro la mecha cualquier mecha, siempre un poquito más gruesa, más ancha, de más diámetro que la trenza cuadrada finita que hago tiene que entrar cómoda, tiene que entrar cómoda, ya que ahí tengo que rellenar todo con poxipol yo en este caso uso dos componentes, acá en Argentina se llama poxipol en otros lugares creo que tienen esa jeringa que une los dos componentes y que es como una soldadura plástica, de esa forma yo uno el tientito este esto es una trencita de 4 que se puede comprar ya armada, la pueden hacer ustedes para los que no saben, yo he hecho videitos de cómo trenzar pero no tengo la calidad que tienen otros, les recomiendo el canal el rincón del soguero de César Rueto y busquen trenza de 4 redondas van a mirar ese video y van a terminar haciendo una trenza de 4 redondas espectacular porque él explica muy muy bien cómo trenzar de 4 tientos en redondo siempre utilicen tientos finos, tipo de 3-4 milímetros pero finitos de espesor para que no abulte mucho, para que no le quede una trenza muy gorda sino tiene que ser algo normal, medio delicado también voy a utilizar lo que se llama, no sé cómo le llaman en otros lugares en Argentina es tiento redondo que se saca de la suela es muy interesante, hay de 2 milímetros, de 3, de 4 en este caso estoy usando uno de 2 milímetros y está teñido de negro así que también voy a utilizar este otro este es el que, este en realidad lo voy a mostrar ya que hago dos estilos con este hago un solo estilo de agarre, que es este y con este agarro, así y también hago uno pasante que es un agarre doble bueno, vamos a hacerlo, voy a preparar oxipol, voy a pegar esto voy a pegar este, así quedan estos dos hechos y voy a hacer el agujerito para pasar este necesitamos una agujereadora y una mecha de 4 o 5 milímetros como para que pase bien holgado el tientito redondo ahora, bueno, ahora voy a hacer el agujero y volvemos bueno, vuelvo a repetir estos que tienen el agujero grande son para poner los cueritos así y este que tiene el agujerito que lo hice, ¿no? lo mostré porque es muy simple es un agujerito que será de 4 o 5 milímetros es para agarrarlo de esta forma queda la guampita así va a ir agarrada en la cartera con dos atraques y esto se saca o se pone son las dos formas que yo utilizo para fijar las guampitas bueno, ahora las voy a terminar en la tirita redonda en el tiento redondo lo que hago es un nudito es un nudito común lo aprieto bien cosa que entre ahí y de última lo empujo con el punzo es para que quede más enido y a eso lo voy a rellenar todo con porcipol lo mismo que este este va simplemente así bueno, preparo el poxipol y vuelvo estoy terminando de preparar el poxipol que son dos componentes hay que mezclarlo bien en partes iguales levanto un poco y lo pongo en el agujerito levanto otro poco lo puedo poner acá o lo puedo poner acá en este caso voy a hacer este porque no sé si tendré poxipol como para el otro voy a terminar uno bien ya que veo que tengo poco material y este lo pongo ahí así y lo único que hago es esto giro y acá sí tengo que buscar después más poxipol y tengo que rellenar todo esto todo esto tiene que quedar relleno de poxipol para que no se mueva pero bueno no me alcanza no sé si ahora mismo voy a comprar tengo esto por suerte se compra en cualquier ferretería voy a pasar a la otra parte esto corto por acá porque no necesito una tira tan larga y ya lo dejo preparado me faltaría pegar este así que lo voy a presentar y después lo relleno lo pego ahí y ahí quedaría en este paso el tiento y dejo este largo mejor dicho corto un tiento de este largo acá va a ir con dos terminales después lo achico justo a medida una vez que lo mido en la solapa de la cartera lo único que hago acá es tapar con un con un cuerito y después recortar bien lo mismo hago eso que tengo que hacer un agujerito y un agujerito que ahora lo voy a mostrar ahí apachurré los pomos y salió bastante así que le vamos a poner a la trenza vamos a llenar un poco acá y esto va así siempre lo voy girando y ahora voy a poner un poquito más ahí dejo secar un poco a este que ya le había puesto le vuelvo a poner tengo que limpiar acá que manchee con todo bien relleno y toda la parte de arriba con poxipol lo único que hago ahora es enhebrar esta parte le hago una puntita al tiento el agujerito siempre es bastante más chico bastante más chico que el que el diámetro de la tirita como para que quede bien ceñido como para que quede bien ceñido al y acá lo único que hago es bajarlo y lo pego lo dejo ahí hasta que seque hasta que seque bien miro que en todos lados sobre cuero y lo dejo que seque bien y ya está mismo hago con la que tiene trenza bajo llego a posición lo aprieto bien y lo dejo que pegue lo dejo que pegue este es el más fácil de todos se pega simplemente la tapita de cuero y el tientito después pasa por ahí y nada más este queda bailando loco una vez que esto está bien pegado lo único que se hace es cortar bien al ras y después ya queda esto listo lo martillo un poco y listo este va a ir este va así pensé que se caía el martillo y va a ir trabado ahí con con dos terminales y ahí traba este es el más simple estos una vez que están pegados también repito la operación pero acá tengo que venir al borde ya que tengo el cablecito este no lo puedo poner ahí vengo al borde y repito la misma operación una vez que hice eso limpio si hay alguna manchita y siempre lo martillo un poquito como para que quede no hago esto no lo pruebo inmediatamente yo lo he hecho y me he quedado con esto en la mano hay que dejarlo secar bien no cometan mis errores hice así para ver a ver si quedó trabado hice así se salió estaba fresco el poxipol hay que dejarlo secar bien y bueno y ahí está me falta cortar este que ahora lo voy a cortar pero ahí están terminados los modelitos que yo hago de guampita le tengo que dar las gracias a Adrián de Knife Cuchillos ya que utilicé la herramienta que él me regaló y las guampas que él me trajo que son las puntas que no usa es el descarte de sus empuñaduras de cuchillo bueno Daniel Díaz Díaz ahí Silvia me ayuda es en mi machete espero que te haya servido ya te digo este es el más simple y queda muy bonito porque vos le haces dos atraques acá esto va con un solo traba corredita y este también pero son las dos formas que yo utilizo para fijar las guampitas no sé si serán las mejores a mí me sirven y espero que a ustedes les sirvan si les gustó el video denle un me gusta espero haberlos ayudado y como siempre les digo no se olviden que los quiero no se olviden ¡Suscríbete al canal!